Ya llegamos, oiga, esta de masa, chiquita Hoy que eres muy buena, por eso que te quiero, sé que me quieres Yo tantas veces, soy feliz contigo, enamorado Es una boca tan linda, chiquita, y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír Hoy que te quiero, si me quieres, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír Te quiero, si me quieres, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando, me siento tan dichoso Soy feliz contigo, estoy enamorado Yo tengo mi yo miedo, que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír Hoy que te quiero, si me quieres, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti, hablar de amor, de ti, de mí, sonreír Hoy que te quiero, si me quieres, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Te quiero, si me quieres, muchas gracias Te quiero, si me quieres, muchas gracias Eso no te imaginas lo feliz que estoy dando a ti